En esta época del año son muchas las cosas que deben pensar los padres para el inicio de clases. Pero no deben olvidarse de la salud de sus hijos. Las autoridades de muchas escuelas solicitan un certificado médico de aptitud física. El certificado de aptitud física es importante porque nos permite controlar el crecimiento y desarrollo del niño y que no tenga ninguna patología. Sobre todo lo están pidiendo en las escuelas, tanto estatales como privadas, sobre todo por un valor legal y para que los padres se queden tranquilos de que el niño puede realizar actividad física sin inconvenientes. La lista de chequeos que deben realizar al niño son Examen minucioso realizado por el pediatra es fundamental y obligatorio. Valoración cardiológica para aquellos niños y niñas que realizan deportes de competición en los colegios o que hayan sido detectadas alguna anomalía. Valoración oftalmológica anual. Valoración audiológica al inicio del jardín o inicio de primaria. Buco dental, es decir, valoración odontológica. Carnet de vacunas completo con las obligatorias por el calendario oficial. Se estima que entre el 15 y el 30% de los problemas de aprendizaje tiene una íntima relación con los problemas visuales del niño. En algunas escuelas lo piden en forma anual o bianual, que tampoco está mal, pero permite detectar cualquier alteración en estos sentidos. Sabemos que está relacionado, por ejemplo, a los trastornos de la visión, con los trastornos de aprendizaje. Muchas veces no se detectan y es la maestra o el decente que detecta que el niño no aprende bien porque el niño no ve bien. Por eso es importante que los padres asistan a los controles que están referidos sobre todo en la libreta de salud provincial, que nos sirve de guía tanto al médico como a la familia para realizar los controles médicos necesarios. Previo al inicio de clases, no hay que olvidarse de la salud de los chicos. Los controles de rutina y chequeos pueden realizarse en centros de salud más cercano a su domicilio en forma gratuita y se puede pedir turno al 148.